Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella pa' jugar las penas Dos viejitas pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que el coro no se raya Ya cayó la noche, la gata se va a dar del coche A la roca peca, así que no me conoces Y me la ganó en mil poses a la bailar Cuando besamos, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Ella está conmigo y a la misma vez me ha sacado Trae y solita le gusta y peca, aunque no me conoce La conoce a las diez, me la comí a las doce Tiene cara de buena, pero busca el roce Solo cumple la bailar, llámela y mande Mi pose es diferente, la baby tiene un hombre impotente Cuando mata, es imposible que no te viste Es una niña mala, pero inteligente Y agüita con ella cuando está caliente Me sobraron las palabras cuando la vi bailando Que le fue el orgullo cuando me vio plantando Dinélica de calle, pero fuera de los bandos Se me pega el pantalón y yo dejo que lleve el mando Jura como la coca, ma' tu sabes que me gusta Que conmigo sea una de carácter Pate encima y luce tecno, vámonos sin ropa Más lentamente despítete y yo me quiero esta vez Una ma' que no sé si repetiré Ya cayó la noche, la gata se baja desde el coste De la roca peca, así que no me conoce Me lana y no dan mil poses a la bailar Por eso cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Que ya están conmigo y a la misma vez me salgo El sol me muevo, avión, luce cámara y acción Puedes jugar con todo menos con su corazón Me pones en tensión, quiero hacerlo tradición Dártelo como si hubiera salido de prisión Me empuye a las encinas, pero es que ella la diste Todo lo que hace es súper dulce caliente Detrás de ella hay unos pares, eso lo sé bien Pregunto del amor y dice eso pa' qué Subió la nota, así no te veo Quiero ver personas, lo que mandaste en video Apagar la luz que le puse a prender, eres tú Te puse en la nena, dime, olvídame luz Ya cayó la noche, la gata se va grande el cocha La toca peca, así que no me conoce Me lana y no dan mil poses a la bailar Por eso cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Que ya están conmigo y a la misma vez me estará amarrá Se hizo correcta, pero el piquete lo mantiene Ella nunca se lo quita, la otra la va a pasar Y al momento de invitar, ni yo sin que pasara nada Estaba pidiendo repetirlo Pues mira, no basta, no se cuesta ni decirlo Ya tenemos a mi ángel, dime a ver Y sé que me van a tener loquito, tú, 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 tú Cuando estés, cuando te cuesta Dale mami, hey, mabel hasta abajo Que eso no te cuesta ni un trabajo Dale mami, mabel hasta abajo Dale mami, hey, mabel hasta abajo Que eso no te cuesta ni un trabajo Dale mami, mabel hasta abajo Lento Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista Dolanto la pista Donando la pista